Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero, echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, 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 Guajira. Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guajira, 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 Guajira. Guajira, Guajira, Guajira. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra me complace más que el mar Guantanamera, guajira guantanamera Guajira guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera